¿Se han hablado? 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 No, no sé yo. No sé yo bailo, si no bailo. ¿Cuántos años que venimos a ver? ¿Eh? ¿Cuántos años que venimos a ver? No, es la primera vez que yo vengo. ¡Ah, es verdad! ¿Se han hablado? 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 ¿Cuántos años que venimos a ver? ¿Se han hablado? ¿Cuántos años que venimos a ver? He creado las tres cayuelas, el Cielo se están entre las dos Y si algunas se olvidaron, soy Pérez y Cometa Y a través de los vestidos, a través de las escondidas Son algunas de las suegras que pasaron por mi vida Y a través de los vestidos, a través de los vestidos, a través de las escondidas ¡Un saludo! ¡Adiós! 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 ¡Hace la próxima! Gracias a todos. Un sacero, perrito y sano. ¡Gracias!